Muchos la quieren ganar y cuando la pierden dicen también que es nada más una continuación de la pretemporada No, ni mucho menos, empezar con el pie derecho, una buena temporada para cualquier equipo, sea grande o pequeño, es perfecto Tenemos por delante una nueva temporada y nos imaginamos que los campeones van a tener un partido fácil Pero hay que demostrarlo en la cancha Mario, muchos conocemos de la historia del Manchester United Una que cuenta en una fecha particular del 6 de febrero de 1958 con un hecho que la llegaría a marcar como la tragedia aérea de Múnich Dicen que aquel equipo era tan bueno como para dominar Europa y que la tragedia interrumpió ese camino Nunca por desgracia lo vamos a poder saber eso Pero siempre cuando pasan estas cosas decir, bueno, este equipo hubiera sido mejor que el del día de hoy O el de los años 80 o 90, eso nunca se podrá saber Pero te puedo decir que la historia que tiene hoy el Manchester United es muy linda Construido en el terreno de una de las catedrales del fútbol mundial Wembley Stadium, el nuevo Wembley, uno de los mejores escenarios del fútbol Con el sistema de un equipo de incómodo mundial Los amigos que nos habían visitado a la ciudad de ωllandos del fútbol mundial Los amigos que no sabían, ustedes saben que estaban esperando Los amigos que acertaban en los comentarios de la ciudad de Alexandria Los amigos que no sabían, no sabían, siempre, no sabían Y yo, 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 el equipo se presentó que en algún momento no sabía que la Por aquí, en el momento en el que se veía Están en las catedrales del fútbol mundial Los amigos que no sabían, no sabían, no sabían ¡Que empiece a rodar la pelota!